Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!